El Instituto Monterroso acoge un año más las pruebas de selectividad. Alumnos de 13 centros educativos de Estepona y alrededores participan en los exámenes que finalizan mañana 15 de junio y que comenzaron el martes día 13. En principio con la relativa normalidad que conlleva este tipo de pruebas, con muchos nervios por parte del alumnado y por nuestra parte ya la verdad que son muchos años siéndose desde la convocatoria ordinaria y en ese sentido a nivel de organización bien, tranquilo. Sin embargo el alumnado es verdad que año tras año viene nerviosillo. En total serán unos 520 alumnos los que pasarán por el centro para realizar los exámenes de la parte obligatoria. Era un poco, ha sido como me esperaba, al principio nervios, luego cuando te pones a hacer el examen se te quitan los nervios, pero bueno, es lo que hay, tampoco se puede hacer mucho más. Mi experiencia ha sido pues mala la verdad. Matemáticas 2, la de ciencias. Bueno, no iba a decir fácil porque no lo ha sido, ha sido complicado. O sea, visto los años anteriores que es lo que hemos estado haciendo, no se parecía mucho, pero bueno, al final es lo que hay y se ha intentado luchar, pero es lo que se puede. Yo de todo el mundo que he oído le ha salido bastante mal. Han dicho que era muy difícil, que no se parecía el año anterior y que no le ha salido tan bien como esperaba. Experiencias similares, nervios y mucha incertidumbre. No hemos tenido matemáticas, pero la verdad que ha salido regular para cómo nos la habíamos preparado. La verdad que han aparecido cosas un poco complicadas y han ido a pillar en algunas cosas, la verdad. En comparación con otros años, cosas un poco complicadas, datos que esperaban que la gente estuviera muy atenta y con los nervios yo pienso que ha sido un examen bastante difícil y bastante diferente en comparación con los últimos años. Ayer tuvimos el resto de materias troncales, tuvimos lengua, historia e inglés, pero la verdad que ayer fue mucho mejor. La experiencia ayer bien, la verdad. Hoy he hecho el examen de matemáticas, de ciencias sociales y considero que ha sido una matanza, la verdad. El ejercicio de probabilidad ha sido muy difícil. Hay uno de lotería y spam y otro de monedas trucadas, ha sido una locura. Mañana nos queda economía de la empresa, que también nos pondrá para nuestras carreras, pero bueno, ya queda lo de menos, la verdad. Lo peor fue ayer, que yo la verdad que he estado mucho más nerviosa que hoy. Mañana, último día de exámenes voluntarios que sirven para subir nota. La media del curso contabiliza un 60%, de primero y segundo de bachillerato. Y luego hay una parte obligatoria, que sí o sí hay que hacer, que son cuatro exámenes. De esos exámenes se halla la media y se obtiene el 40%. Y una vez he obtenido ese 40%, más el 60% de la nota media de primero y segundo de bachillerato, le añaden las calificaciones multiplicadas por un coeficiente de ponderación de la parte que es voluntaria y que nosotros le llamamos para subir nota. Y de esa manera, pues claro, podrían llegar a alcanzar a una máxima calificación de un 14%. Cada alumno busca una nota final para acceder a la carrera elegida. El próximo día 22 de junio será el día en el que se publicarán los resultados. Tengo una buena media, sí. Parto, tengo un 8 y pico de media, o sea que tengo sobre un 5. Necesito un 10,6 para entrar en Granada, que es el sitio donde quiero ir. Y bueno, a ver, confío mañana en economía y ya está, el último examen. A ver, yo concretamente para la carrera en la que quiero entrar no necesito mucha nota, pero bueno, yo me estoy esforzando para ser lectividad igualmente como si necesitara más notas en caso de que en un futuro quisiera optar por otra cosa. Sí que es verdad que por orgullo siempre hay que sacar nota, porque si me subes hasta dos puntos más para estudiar con mates, entonces si se saca mejor, porque nunca se sabe, y aunque esté aceptado, si luego me quiero ir a otra universidad necesito los puntos y por eso vengo a sacar lo máximo, aunque se complica, pero hay que intentar siempre dar el máximo. Dar el máximo posible para tener un abanico más amplio de posibilidades a la hora de matricularse en la universidad.